¿Qué importa la cantidad de zona infartada? Sí que importa la cantidad de zona infartada, porque cuanto mayor sea la cantidad de zona infartada, peor serán las consecuencias a largo plazo y el pronóstico de los pacientes. Por eso es muy importante que cuando un paciente comienza a notar síntomas que pueden corresponder con un infarto de miocardio, es muy importante que vaya cuanto antes a un centro médico para que se pongan en marcha una serie de medidas para remediarlo cuanto antes.